advertencia de emergencia esto no es un simulacro habrá un terremoto a las 2 y 30 de la tarde advertencia de emergencia esto no es un simulacro habrá un terremoto a las 2 y 30 de la tarde advertencia de emergencia esto no es un simulacro habrá un terremoto a las 2 y 30 de la tarde Advertencia de emergencia, esto no es un simulacro Habrá un terremoto a las 2 y 30 de la tarde